No, y te digo por qué, y es en serio, o sea, un momento tan importante y tan esperado en una telenovela, que es el beso de los protagonistas, imagina que uno esté ahí viendo y vea un beso falso, sin sentimientos, sin nada, tu deber... ¿Cómo lo haces para besar a alguien que le apeste la boca? ¿Le besa el bifo? No, pero a Gabi no le apesta la boca ni a las acticias con las cuales he trabajado yo le apestan la boca. ¿Y si le apesta un poquito? ¿Cómo te vas a hacer? Yo me meto una mentita en la boca y se la paso a ella. ¿Qué me dice la boca? ¿Vas a tener escena? No, no, nada que ver, no. Hasta ahora yo creo que todo el mundo se cuida mucho y más cuando sabe que va a ser una escena de besos, se pilla, se preparan bien. Pero yo primero hablo con las actrices y yo les platico y yo les explico, mira, a mí en cuanto a estas escenas me parecen muy importantes como para hacerlas falsas, o sea, no hay que... Escuchen, escuchen el rapeo, escuchen el rapeo de Giancarlo a las actrices, se siente y conversa con ellas. No, el rapeo, no es rapeo, es en serio. El rapeo, mira, ese es, mira, escúchalo, yo me lo imagino, el rapeo es ese mongo. Mira, mira, somos muy profesionales, viene una parte muy importante y tenemos que demostrar el sentimiento. ¿Por qué no nos vamos a cenar y entonces discutimos la escena esta a la luz de las velas? Es así, es así. No, 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 lo de cenar no, pero simplemente yo le digo, mira, ¿estás de acuerdo sí o no? Si no estás de acuerdo, pues está bien, no estás de acuerdo, yo no... En algún momento tú le dices, mira, si te estamos besando, desde el momento tú sientes algo raro, es que cobré. Tengo el chavo guardado aquí. Y yo, 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 la verdad, yo hasta ahora, gracias a Dios... Espérate, espérate, estamos hablando del beso. ¿Puede que hay un sentimiento que dice que está besando en serio? Espérate un momentito, Giancarlo, déjame... Ah, espérate. No, Giancarlo, déjame, no, 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 déjame... Beso de verdad, si hay sentimientos o no, no sé. Déjame explicarte algo, recuérdate que Red, tú no sabes la historia, pero Red se casó bien temprano, ¿ves? Con su primera novia, básicamente. Sí, y entonces... Yo era señorito cuando te casó. Es correcto, o sea, que eso implica que cuando besa, automáticamente hay un instinto, tú sabes, es que hay algo que brinca. De una combinación. Sí. Eso no importa, eso no importa. Vamos a hablar de ti, no vamos a hablar de mí. Exacto. ¿Sabes la canción que tenía pegada a Red en ese momento en Agualilla? ¿Cuál es? Respéteme con Giancarlo. A ver, por favor, defiéndete o te defiendo yo. Defiéndeme, por favor. Sí, no, por eso no lo voy a permitir más, como que el conejito, como así que el conejito, hermano. El conejito. Ponla otra vez, ponla otra vez. Pero ya, Giancarlo no me va a defender. Ay, Dios mío. No, papi, no, no es broma. No, ese, 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 ese. Mira, me preocupa porque ya, 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 ya Giancarlo está cogiendo el timing. ¿Tú sabes? Sí, ya está cogiendo el timing. Atención, señores, en estos momentos hay perreo.